¿Qué tal? Buen día, saludos, excelente domingo, pues bueno, caminando de este lado aquí en la carretera, llegando a la agencia Emiliano Zapata. Fíjense que ya habíamos pasado, alguien me había comentado que hay un árbol que se había, que lo tumbó el aire, y yo dije no creo, porque el árbol que referían es un mezquite, pero quiero compartirles por acá, este es el mezquite, pues sí, ahí vemos la raíz que fue arrancado, pero no sé si el viento, parece que sí, porque estaba aquí en la orilla, de hecho aquí recientemente, bueno, colocaron malla, pero sí, se alcanza a ver que el árbol fue, pues el viento lo tumbó, porque no tiene raíces muy profundas, pero hay un detalle muy importante, ojalá se pudiera rescatar, porque el árbol todavía está verde, ¿no? Está sacando retoños, entonces sería bueno, porque un mezquite, pues tarda muchos años en crecer, y este ya es un árbol de muchos años, y bueno, sería bonito, ojalá, bueno, los dueños de este espacio, no sabemos quiénes son, pero que lo pudieran rescatar, ¿no? Es un árbol muy bonito, se puede hacer ahí una, pues una poza, a excavar, y pues con maquinaria, levantarlo, porque está bastante grande, yo creo que sí es un árbol como de unos, uno, dos, tres, como unos cinco metros, seis metros, más o menos, de alto, o unos entre cuatro y cinco metros, entonces este árbol, repito, está aquí derribado, lo tumbó el aire, los fuertes vientos, no tiene raíces muy profundas, y pues así está, ojalá, ojalá los propietarios, pues puedan rescatarlo, y pues es un árbol que va a dar, que da, y que va a dar muchas sombras, y lo cuidan, saludos, saludos.